¡Y no tenemos miedo! Cuatro años después de la violenta represión contra miles de manifestantes entre abril y julio de 2017, un fiscal de la Corte Penal Internacional llegó a Caracas para firmar un memorando de entendimiento con Nicolás Maduro para asegurar la efectiva administración de justicia e informarle que investigará presuntos crímenes de lesa humanidad bajo su mandato. No somos políticos, nos guiamos por el principio de legalidad y el Estado de Derecho. Quiero pedirles a todos que le den a mi oficina el espacio para hacer su trabajo. La investigación preliminar de la CPI se abrió en 2018 por los más de 100 muertos que dejó el actuar de las fuerzas de seguridad venezolanas. El tribunal consideró que había base razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad, por lo que el fiscal británico Karim Khan siguió adelante con el proceso. El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos. Tras finalizar su visita en Venezuela, en la que no se reunió con familiares de las víctimas ni con el líder opositor Juan Guaidó, ahora el fiscal deberá recabar más evidencia para identificar a los posibles acusados entre los que podría estar Nicolás Maduro. Maduro podría ser el primer mandatario latinoamericano procesado por la CPI y sumarse a la lista negra de gobernantes y militares enjuiciados por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, como es el lobo Dan Milosevic de la ex Yugoslavia, el dictador sudanés Omar al-Bashir o el carnicero de los Balcanes Ratko Mladic. Algunos, como Milosevic, han muerto dentro del penal de la CPI en La Haya, mientras otros recibieron 30 años de presidio e incluso cadena perpetua que cumplen allí o en sus propios países.